Este es el decimoquinto año en que se realiza el Feste Arpía. El año pasado nosotros tuvimos una afluencia de personas significativas que rompió récord de años anteriores. Estamos hablando de casi 15.000 personas. Este año esperamos una cantidad similar, a pesar de que sabemos que hay otras actividades el mismo día domingo. Pero realmente el Parque Summit siempre ha estado en el corazón de las familias panameñas. Es un lugar muy especial, un lugar mágico. Y el domingo se va a llenar de muchas actividades para las familias. El Águila Arpía se concentra en el área boscosa del Caribe. Estoy hablando que en Bocas del Toro tenemos nidos registrados en Veraguas, también en Cocle, en el Parque Nacional Chagres, en Cunayala también y en las comarcas indígenas de Darién. Solamente se mantiene en el Pacífico, siendo el área protegida de mi ambiente. La más importante para la población de Águilas Arpías sigue siendo el Parque Nacional Darién. En el interior, donde hay bosque, pero también hay comunidades, hay cazadores. La gente se siente atemorizada con su tamaño y las cazan y las matan. Pero lo cierto es que las arpías no comen gente, no comen niños, no comen puercos, no comen gallinas. Las águilas arpías comen animales silvestres como monos, perezosos, iguanas y otros animales silvestres. Te puedo decir que en mi carrera, que son más de 20 años de estudio con este animal, nunca he encontrado en los nidos de vida silvestre algún hueso diferente a lo que habitualmente ella come.